Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar imágenes de Transformers Kingdom War for Cybertron, en esta ocasión es Hafer y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver a este Hafer en su modo vehículo aquí con el acoplado, el trailer de Optimus Prime y acá podemos verlo en su modo robot haciendo una pose de batalla bueno y acá podemos verlo también en su modo robot, ahí podemos ver que en su mano derecha está su cañón y en la izquierda su escudo y acá en su modo alterno, el cual como sabemos es un camión semi-trailer bueno y acá podemos verlo en su modo ataque y acá podemos verlo en fondo blanco en su modo robot y aquí también en su modo alterno, aquí en su modo alterno también en fondo blanco el cual como sabemos es un camión semi-remolque y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao